Año 2020 Año 2020 Por eso, por eso, por eso tienes que vivirlas Todos mis canales, todos mis canales Todos mis canales con las manos en el aire Todos mis canales con las manos en el aire Manos arriba, vamos bailando Puros caseros, bien emotivados La era de fuerza, vamos avanzando Motiva, se motiva, se motiva ¡Déjame, dale, dale, dale! Por ti y por los que ya no están Es el momento de innovar Es el momento de innovar Cambiar, evolucionar Adaptarse al nuevo mundo Y sus nuevas reglas Esta noche entregamos lo mejor de nosotros Nuestra música Es estilo Espectáculo Pero sobre todo Pero sobre todo Nuestra amistad y cariño Esta noche es de fiesta Música Y alegría Esa noche la pieza es de los bancaderos Sale, sale, sale ¡Vieron! ¡Añajua! ¡Conomi su música! ¡Conomi su sabor! El camino del mundo Con ustedes El alma y corazón de este sonido Los inactivos Javier Barbosa El internacional Sonido Manhattan DJ Muerto Mix Con los siglos de los siglos Y conitos al cielo Esto es para ti y por ti Este es nuestro espectáculo 2021 Este es nuestro espectáculo 2021 Este es nuestro espectáculo 2021 El internacional Son, son, son Mi milito Manhattan Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Música 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 La serie de C, viene pa' los pitan, la gas, la gas, la gas, la gas, la gas, la gas. La serie de C, viene pa' los pitan, la gas, 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 la Los bellacitos están bien muñequitas Las bellas jugos están bien Iván Toruca viene ¡Mira qué bonito! ¡Dóganle bellacitos! ¡Dóganle no bailan! ¡Miren qué sabor! ¡Miren qué sabor! ¡Las bellas eran ahora! ¡Sale! ¡Eta noche el Yorri! ¡El Yorri Morales! ¡Dévenme para el Nardin! ¡Es Mardin! ¡Luegos! ¡Las bellas! ¡Latín! ¡Banes! ¡Equielo! ¡Equielo! ¡Cortan! ¡Las bellas! ¡Ela! ¡Sale! ¡Con Jata! ¡Qué bonito! ¡Papastrana TV! ¡Papastrana TV! ¡Suscríbete! ¡Mi compañero Gaby! ¡Papastrana TV! ¡Las mamis de mamis! ¡Mi gente de... ¡Hidalgo! ¡La banda quiso el viaje! ¡Súrele papá! ¡Súrele papá! ¡Viene! 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 ¡Sata! ¡Vuelvo! ¡Órale! ¡Qué bonito! Todos mis canales Todos mis canales Todos mis canales Todos mis canales Con las manos en el aire Todos mis canales Con las manos en el aire Manos arriba Vamos bailando Puro macatero Bien emotivado La guerra De vuelta Vamos abrazar ¡Motívate! 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 ¡Viene! ¡Viene! Y la banda, número uno, de todo México Toda la banda macatera, toda la banda macatera Toda la banda macatera, todos mis candales, todos mis candales Todos mis candales con las manos en el aire ¡Viene! ¡Órale! ¡Qué ha dicho! ¡Esta noche dice! ¡Llegan los brazos! Todos los brazos macateros ¡Esta noche! ¡La nena macatera! ¡Viene! ¡Penuchitas! ¡Ellíquen! ¡Ellíquen! ¡Ochentas! ¡Vacas! ¡Malditas! ¡Ellá! ¡Ochentas! ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cinche yo! ¡Con otras canadillas grifas! ¡La que siempre rifas! ¡Niños sin cerebro! ¡Escanto! ¡Se guamala! ¡El llano! ¡El chugli! ¡El no! ¡La cola! ¡Cellita! ¡Y lleno! ¡Esta noche gaviasitos! ¡Para los niños sin amor! ¡Escanto niños sin cerebro! Papastrana TV Suscríbete Chicos forever Uno de las boleras Dos a mil clascanas El famoso Chano Bócalo cumbia Pal tabaco Barbosa Viene DJ Lucillo León Guanajuato Loto en la suma El famoso Chirri Fíjalo La número uno Si señor Viene mi hermana Stephanie La Ramis de Ramis Viene mi cobare La Ramis ahora Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Güepam 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 Mami 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 張anal Marcapel Guepam Lo duende Mami Mafaluc Un Pf P Pr 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 R Pr Pr ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Ahí no va!